En este vídeo vamos a responder las 10 preguntas más importantes de lombrices y lombro y compostaje. Las 10 preguntas que todo principiante tiene, porque cuando ya no sos principiante, estas preguntas no las tenés más. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy vamos a tener este vídeo sobre lombrices. Resulta que la semana pasada Josecito me dice, che, te olvidaste de las lombrices. Y yo le digo, mirá, no sé, ¿qué vídeo querés que te haga de lombrices? Y me dice, bueno, hace uno de cómo va, de cosas a tener en cuenta. Entonces me quedé pensando con lo de las cosas a tener en cuenta y vi que, bueno, mucha gente me pregunta cosas y por acá va la cosa. La pregunta que más me hacen es, ¿por qué hay que usar lombriz roja y no lombriz común? Eso ya lo respondí, así que esa que es la top 1 de las preguntas de lombrices no va. Pregunta número 1. ¿Con cuántas lombrices arranca un lombricompostador? Esta pregunta es buenísima, porque ¿con cuántas lombrices arrancás para hacer las cosas bien? Mirá, hay que hacer un poquito de matemática. Vos tenés primero que ver cuánto desperdicio orgánico generás por día. Entonces agarrás, por ejemplo, una semana, decís, bueno, yo toda esta semana junté esta bolsa. Pesás la bolsa y ponele que generaste un kilo de verduras y cosas así. Ese kilo lo dividís por siete. Entonces eso es lo que te queda como que es lo que generás por día. Y lo que tenés que saber es que una lombriz consume por día la mitad de su peso. La mitad de su peso. Entonces, eso que hiciste de la semana dividido siete te da el consumo por día por dos, dos días. Es la cantidad de lombrices que necesitas en gramos, ¿no? Pues no vas a ponerte a contar lombrices una por una. Entonces, si vos generás un kilo de desperdicios de cocina, ese kilo dividido siete por dos te da más o menos 300 gramos. Esos 300 gramos son 300 gramos de lombrices. Entonces, si vos generás un kilo te conseguís 300 gramos de lombrices, que son 300 lombrices. Puedes arrancar con mucho menos. Yo arranqué con 50 gramos de lombrices. Lo que pasa es que tardás más en generar un régimen. Si pones más de 300 gramos, entonces probablemente se te mueran algunas de hambre y te quedes con 300 gramos. Si pones menos de 300 gramos, vas a tardar más en procesar todo lo que vos tenés de basura. Pregunta número dos. ¿Cómo tiene que ser el compostador? Buena pregunta también. ¿Cómo tiene que ser el compostador? En líneas generales, el compostador tiene que ser más ancho que alto. Si me das a elegir entre balde y palangana, te elijo una palangana. ¿Por qué? Porque la lombriz roja está en la superficie del material. Entonces, si vos lo tenés más alto que ancho, entonces lo que va a pasar es que las lombrices van a estar más apiladas acá y no van a ser tan felices. Si vos lo haces, lo distribuís a lo ancho, va a haber más lugar para que se desparramen las lombrices. Y para el tamaño de tu compostador, pensando en esas hipotéticas 300 lombrices o 300 gramos de lombrices que hablamos en la pregunta número uno, Entonces, si vos tenés que saber que te entran 3 kilos de lombrices en un metro cuadrado. En un metro cuadrado de lombricompostador, uno por uno, te entran 3 kilos de lombrices. Entonces, si vos tenés 300 lombrices, 300 gramos de lombrices, 300 gramos por un metro cuadrado dividido 3 kilos o 3.000 gramos de lombrices, te da 100 centímetros cuadrados de lombrices de superficie. 100 centímetros cuadrados es más o menos un lombricompostador de 40 centímetros por 25 centímetros. La altura no importa, pero yo te recomiendo que más o menos tenga entre 25 y 35 centímetros de alto. Así que bueno, eso es el tamaño del lombricompostador. Ahora viene un poquito más fácil el tema. Pregunta número 3. ¿Con qué alimentar las lombrices y con qué no alimentar las lombrices? La verdad que yo no quiero hablar de eso, porque hablé un montón de qué poner a las lombrices y qué no poner. Pero sí te voy a dar el dato de qué es lo que a la lombriz le encanta y lo que no le encanta. A la lombriz le encantan las cáscaras de melón, la cáscara de sandía, la cáscara de zapallo, la cáscara de palta, de aguacate, la cáscara de mango, le gusta la cáscara de banana y la banana así media podridona. Las hojitas de té, la borra de café, el mate, eso también es algo que le gusta a la lombriz, aunque no en tanta. Hay que tener cuidado con la cantidad porque son, por ejemplo, el café es muy ácido, entonces no es bueno poner tanta cantidad de café. Y lo mismo también le interesa la cáscara de huevo bien molida, un poquito, no mucho, que no se vea que hay cáscara de huevo en el compostador. Hay que poner un poquito para que pase desapercibida, porque además tarda mucho en disolverla. ¿Y qué no le gusta tanto? Lo que no le gusta tanto a la lombriz es los cítricos, la cáscara de cítrico que es muy ácida, además hace mucho olor y atrae mucho la mosca de la fruta. Lo picante y no le gusta la cebolla y el tomate. Esas cosas que son ácidas no se enganchan mucho de la lombriz y es muy probable que es lo que vaya sobrando. Así que está bueno ponerlo, pero menos cantidad y bien picadito. ¿Qué no poner? La misma pregunta, por el mismo precio te digo que no comer. ¿Qué no poner? Bueno, no pongas mucho calor, no pongas mucho frío, no pongas mucha luz. De ninguna manera pongas sol y después no le pongas vidrio, no le pongas plástico, no le pongas metal. Tampoco le pongas carne, ni grasas, ni aceites, ni harinas. Y tampoco le pongas lácteos y todas esas cosas derivadas de la leche. Pregunta número 4. ¿Dónde pongo el lombricompostador? Bueno, el lombricompostador lo vas a poner a la sombra, protegido de la lluvia y del sol, obviamente, y del frío. Si lo querés tener adentro, no hay ningún problema, podés tenerlo adentro. Pregunta número 5. ¿Por qué mi lombricompostador huele feo? El lombricompostador no tiene que oler feo, esto ya lo hablamos en otros videos. El principal problema por lo cual el compostador huele feo es, o porque está sobrealimentado, esa es la principal razón. Estás poniendo más alimento de lo que te pueden consumir las lombrices. Y la otra razón por la cual puede oler feo es, porque está muy húmedo y no hay oxígeno para que se hagan todos los procesos de compostación adentro de tu compostador. Si no, no tiene oler feo. Si tu caso es el primero que está sobrealimentado, te vas a dar cuenta porque hay comida, mucha comida, sin procesar. Entonces ahí, sacá los pedazos más grandes, licuálos o tirálos, ponélos en otro lado. Tapá el alimento con hojas secas y con periódico un poco húmedo, como para que eso quede enterrado y se procese más rápido. Y si está muy húmedo, entonces vigila que tenga bien el drenaje de tu compostador sea adecuado. Y si es adecuado, pero igual está muy húmedo, porque capaz le entró agua, entonces agarra papel seco, lo ponés, esperás a que se chupe todo el agua, lo sacás y así hasta que se te vaya toda esa agua. Porque el compostador tiene que estar húmedo, pero no tiene que haber gotitas de agua. Punta número 6. ¿Cuánto tarda el lombricompostador en hacer el compost? Y bueno, más o menos te va a tardar entre 4 y 5 meses, siempre y cuando tengas la cantidad de lombrices ideal para la cantidad de material que vos le procesas. Pregunta número 7. Se me llenó de moscas el compost. ¿Cómo hago para sacarlas? Las moscas no son dañinas para el compost. Eso es lo primero que tenés que saber. No le va a afectar ni a tus lombrices, ni a la calidad del compost. Es más, la larva de mosca es uno de los participantes de la compostación y hacen el mismo trabajo que las lombrices. Si tenés mucha mosca, sobre todo esa mosca chiquitita que es la mosca de la fruta, es porque estás sobrealimentando el compostador. Todo se termina cerrando en la sobrealimentación o en la poca cantidad de lombrices. Lo que tenés que hacer para evitar las moscas es poner menos cantidad de comida y esperar a que las lombrices se la coman. Y además, todo el material que vos ponés en tu compostador, taparlo con papel de diario, con hojas, con el mismo compost tapás el material nuevo que ponés. Y de esa manera las moscas se van a terminar yendo. Pregunta número 8. ¿Por qué las lombrices se quieren escapar de mi lombricompostador? Si las lombrices, vos ves que están pegadas en el borde, en la pared del compostador y no se meten a comer, es porque está muy ácido. Si está muy ácido el material que vos le estás poniendo es porque, adiviná, la estás sobrealimentando. Y además, porque estás poniendo material ácido. Ves haber puesto mucha cebolla, mucho cítrico, mucho tomate. Y eso acidifica el medio que tenés ahí. Entonces las lombrices se quieren ir. Para solucionar este tema lo que tenés que hacer es dejar de poner esos cítricos. Si ves cáscaras que andan dando vueltas, sacarlas. Y poner hojas secas y papel de diario, periódico, para que se acelere este tema de la degradación de este ácido. Pregunta número 9. ¿Hay que agregar agua al lombricompostador? Generalmente, si vos le vas agregando desperdicio de cocina a tu lombricompostador, eso ya tiene agua. La fruta tiene mucha agua. La verdura es verde. Entonces, esa agua es la suficiente para el proceso. Sobre todo, si vos tapás con un nylon tu lombricompostador. Entonces ahí evitas la evaporación y todos los líquidos se van recirculando. ¿En qué caso sí tenés que agregar agua? Bueno, si tenés tu compostador afuera, al intemperie, donde el agua no se retiene y se evapora. Si hace mucho que no llueve y si además vos compostás principalmente hojas secas, entonces sí tenés que agregar agua a tu compostador. Y la forma ideal de agregarla es, antes de agregar material seco al compostador, lo pones en agua unas horas, después sacás el agua y pones ese material húmedo a compostar. Esa es la forma ideal de humedecer tu compostador, siempre y cuando no esté húmedo. Pero si no, no tenés que agregar agua al compostador. La pregunta número 10 sobre lombrices es, ¿cómo elimino las hormigas de mi compostador? Si hay hormigas en tu compostador, estás haciendo las cosas muy mal. Yo no me preocuparía tanto si veo hormiguitas dando vueltas por el compostador. Es lógico que haya hormiguitas, o es posible que haya hormiguitas si vos pones mucho material y las lombrices no se lo comen. El problema es si tu hormiga hizo un hormiguero adentro del compostador. Si la hormiga hizo un hormiguero adentro del compostador, es porque el compostador está demasiado seco. Y eso no tiene que pasar. O sea, está mal la hormiga, pero además lo que está mal es que esté tan seco ese compostador. Lo que ahí te recomiendo es que humedezcas el compostador. Si el compostador está húmedo, vas a ver que las hormigas no se van a ir. Y otra cosa muy importante para que no haya hormigas en el compostador, es lo posible que no esté en el suelo. Bueno, espero que te haya resultado de utilidad todas estas 10 preguntas principales de lombrices y lombricultivo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín. ¡Suscríbete!